Son muchos los preparativos que se hacen en relación al embarazo, pero ¿qué pasa justo después de dar a luz? En este vídeo os voy a hablar de esa fase, el puerperio, cuáles son sus etapas, qué cambios se pueden producir en nuestro cuerpo y cómo introducir de forma progresiva la actividad física. Soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y dentro de mi estudio de pilates prenatal y estudio de pilates posparto podrás encontrar todas las rutinas de trabajo necesarias para mejorar tu salud en estos momentos tan importantes de la vida de la mujer, tanto la preparación a la hora de dar a luz como la recuperación después de nuestro parto. En este vídeo os explicaré un poquito qué hacer justo antes de empezar a entrenar. El puerperio es la primera etapa del posparto justo después de dar a luz y hace referencia al tiempo que necesitan los órganos femeninos para volver a su normalidad. Esta etapa dura unas seis semanas y se suele dividir en tres fases, puerperio inmediato, las 24 primeras horas, puerperio precoz que suelen ser entre 7 y 10 días y es cuando todo va bien en el momento en el que nos dan de alta en el hospital y puerperio tardío que ronda alrededor de los 40 días. Por esta razón se dice cuarentena a ese tiempo de reposo que debe hacer nuestro cuerpo antes de empezar con una vida, con una rutina un poquito más activa. Durante las primeras semanas tras el parto el cuerpo pasa por los cambios más grandes en busca al retorno a la forma previa al embarazo. A pesar de que el cuerpo tiene una gran capacidad de recuperación requiere un tiempo de descanso que le permita a los tejidos volver a su estado natural y en este tiempo vamos a encontrar ciertas situaciones que os quiero comentar aquí para que no nos pillen desprevenidas, que tengamos claro qué puede pasar y cómo abordar esta situación. Una de los síntomas más comunes son los entuertos. Los entuertos son una contracción que realiza nuestro útero para volver a su forma original ya que en el embarazo se convierte en 10 veces su tamaño y no vuelve de golpe en el parto sino que necesita unos días para recuperar esa forma. Estas contracciones se producen principalmente los primeros días tras el parto, generalmente en este puerperio inmediato. En algunas mujeres son un poco más intensos y más dolorosos que en otras pero siempre suele ayudar a realizar respiraciones profundas e intentar buscar un poquito una posición cómoda y relajada en este momento de contracción uterina. Otra situación muy común son los loquios. Los loquios son sangrados que se producen hasta que cicatriza completamente la mucosa uterina una vez hemos dado a luz. Son totalmente normales y no debemos alarmarnos. Se producen principalmente en las primeras 24 horas y suele ser una pérdida abundante de sangre comúnmente acompañada de coágulos. Durante estos loquios lo ideal es evitar el uso de tampones o copas menstruales utilizando principalmente compresas de algodón o empapadores como la opción principal para permitir que toda la salida de la sangre se realice de forma limpia y correcta. Otro proceso que se va a producir en el puerperio es la recuperación de la faja abdominal. Es algo que preocupa mucho ya que enseguida queremos tener de nuevo nuestra tripita. Nos preocupa el no recuperar la forma previa al embarazo. Sin embargo hay que tener en cuenta que la recuperación de los tejidos de la faja abdominal requieren un mínimo de seis semanas. Cuando damos a luz esos primeros días tenemos una tripita de unos cinco meses y es totalmente normal. Hay que permitir el paso de estas seis semanas para que el tejido se recupere y por esta razón no vamos a meter actividad física previa a estas seis semanas ya que nuestra faja abdominal todavía no está preparada para ello. Otra cosa súper importante que nos va a acompañar en el puerperio probablemente va a ser un proceso de cicatrización ya sea porque hemos pasado por una cesárea o porque hemos tenido un desgarro o una episiotomía en nuestro suelo pélvico que hacen que ahora mismo tengamos que cicatrizar cierto tejido. En estos momentos como toda heridita lo ideal es que esté una correcta higiene, que no se mantenga muy húmeda, no utilizar ropa apretada, por supuesto no forzar esa zona mientras se está cicatrizando y una vez ha recuperado y ha cerrado completamente la cicatriz podemos realizar unos masajes que nos ayuden a mejorar la vascularización y a mejorar el aspecto de esta cicatriz. Lo ideal en estos casos es que acudas a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico que te ayude al manejo de todo esto. Al igual que pasaba con nuestra faja abdominal también tenemos que darle un poquito de tiempo a nuestro suelo pélvico. Es totalmente normal sobre todo si hemos pasado por una episiotomía o un desgarro que nos dé como un poquito de sensación el ir al baño pero es importantísimo mantenerse hidratada y no inhibir esa necesidad de ir al baño tanto a orinar como a defecar. Manteniendo una correcta higiene de agua tibia una o dos veces al día sobre la zona es suficiente. Nuestro cuerpo está preparado para realizar sus funciones por lo que no te preocupes sobre medida y recuerda intentar hasta que pase la cuarentena evitar baños de inmersión para así evitar que haya alguna infección o que la zona esté demasiado húmeda. Además hay que entender que nuestro suelo pélvico ha pasado por un proceso de mucho cambio y de mucha carga a lo largo del embarazo y del parto y es importante en este tiempo de recuperación evitar estar mucho tiempo de pie. Cuando notes un poco de sensación de pesadez en la zona de bajo vientre y suelo pélvico lo ideal es que te tumbes evitando que la gravedad caiga directamente sobre la zona perineal y así que esta musculatura se permita descansar. Esto se va a producir solo en las primeras semanas en lo llamada cuarentena por eso mismo también durante esta cuarentena no vamos a realizar actividad física de hecho no vamos ni siquiera a andar como actividad física y esto quiere decir que no vamos a andar no quiere decir que podemos andar para nuestras actividades del día a día por supuesto pero no nos vamos a ir a dar paseos porque nuestro suelo pélvico y nuestra faja abdominal todavía no están preparadas en estas primeras seis semanas. También es importante que tengas en cuenta que los uréteres y la pelvis renal se mantienen un poquito dilatados en las primeras dos ocho semanas después de dar a luz por lo que si hay durante esta cuarentena algunas pérdidas de orina pueden ser totalmente normal. El problema se instaura cuando después de estas seis semanas después de esta cuarentena hay pérdidas de orina. Ahí es cuando es necesario realizar una correcta valoración y probablemente trabajar esa recuperación del suelo pélvico de una forma un poquito más incisiva porque se ha quedado una debilidad residual que hay que tratar. Y ahora bien ¿qué podemos hacer de ejercicio durante este proceso? ¿Cuándo empezar nuestra recuperación al parto? Ya sabéis y si no os aviso de que la recuperación al parto, el ejercicio en esta recuperación es fundamental, es clave para la recuperación de nuestra salud. Sin embargo, hasta las seis semanas después de un parto vaginal o las ocho semanas después de un parto por cesárea no debemos introducir entrenamiento específico aunque sea de intensidad moderada dirigida a la recuperación de nuestra forma física porque en estos momentos estamos en puerperio y el cuerpo todavía necesita descanso por lo que no introducimos actividad física como tal, simplemente nuestras actividades del día a día. Ahora os guío un poquito más en cómo hacerlo. Durante esta cuarentena lo más importante es saber escuchar a vuestro cuerpo y saber respetar los momentos de descanso. Como habéis visto los principales cambios se van a realizar en las primeras semanas por lo que pronto os vais a encontrar mejor y vais a sentir que el cuerpo os pide más. Podéis ir haciendo poco a poco lo que el cuerpo os pida pero no introducir actividad física porque aunque os sintáis bien esos tejidos todavía están en proceso de recuperación y la carga probablemente va a ser demasiado alta. Solo son seis semanas, es una cuarentenita pero es importante escuchar el cuerpo y descansar a medida que él te lo pida. No obstante que no haya que hacer actividad física como tal no implica que tengamos que estar paradas. Por supuesto lo ideal es moverse, hacer un descanso activo. En las primeras dos semanas hay que escuchar el cuerpo, realizar las actividades del día a día y podemos hacer algunas clases de pilates restaurativo, de movilidad para aliviar sensaciones de tensión, sobre todo dirigidas de cintura para arriba, cuello, hombros, espalda. Todo este trabajo de movilidad suave se puede hacer sin ningún problema ya incluso en las primeras dos semanas, al igual que los trabajos de respiración y las meditaciones. Tras las dos semanas, entre la semana dos y la semana seis u ocho. Sí que se pueden introducir pequeños paseos pero pequeños paseos no destinados a mejorar nuestra forma física sino destinados a salir, pasear, relajarnos, con descansos, no buscando llegar muy lejos ni aumentar mucho el ritmo. Recuerda tu suelo pélvico y tu faja abdominal todavía se están recuperando. Estos paseos también les puedes sumar más ejercicios de respiración y ya puedes empezar a hacer pequeños ejercicios que impliquen la activación de tu suelo pélvico de forma aislada y siempre sin forzar. Pasadas las seis u ocho semanas de cuarentena, recuerda seis semanas si es parto vaginal, ocho semanas si es parto por cesárea, podemos empezar a introducir un plan de entrenamiento destinado a mejorar y a recuperar tu suelo pélvico y tu faja abdominal. Sin embargo este plan de entrenamiento tiene que estar dirigido al posparto y dirigido a este momento en el que te encuentras porque es importante no trabajar con altas cargas a no ser que estés muy entrenada, no trabajar con impacto y no realizar aumentos de presión intraabdominal. Por lo que yo os recomiendo que elijáis un plan de entrenamiento destinado 100% al posparto. Si no sabéis cómo hacerlo y el pilates es una herramienta que os gusta, ya sabéis aquí en la esquina derecha podréis encontrar mi programa de pilates posparto en el que tendréis toda la guía de todo lo que tenéis que hacer paso a paso hasta conseguir la recuperación completa de vuestro suelo pélvico y vuestra faja abdominal e introduciros en una rutina de trabajo totalmente normal y libre igual que la que teníais antes del embarazo o incluso mejor porque habréis conocido un poquito más vuestro cuerpo. El posparto se dice que dura alrededor de un año y todo va a depender también de la lactancia y de ciertos procesos ya que se considera posparto todo aquel momento en el que el cuerpo de la mujer esté distinto al momento previo del embarazo y cuando estamos lactando a nivel hormonal nuestro cuerpo está ligeramente diferente. Por eso hay que tener en cuenta que en este proceso el entrenamiento a pesar de que nos encontremos muy bien tiene que ser adaptado. Generalmente los primeros 4-6 meses de entrenamiento se deben adaptar al posparto y una vez han pasado estos 4-6 meses entrenando y recuperando tu suelo pélvico o faja abdominal puedes introducir actividades más intensas sin tener tanto en cuenta este proceso de cambio que está pasando tu cuerpo. Estos 4-6 meses nos sirve simplemente esperando descansando y es que en este caso el tiempo no lo cura todo y para la recuperación del suelo pélvico y faja abdominal es necesario trabajarlo y entrenarlo. Simplemente con reposo probablemente no recuperéis al 100% estos tejidos por lo que si has tenido un posparto hace dos años y en ningún momento has puesto trabajo, has puesto foco en tu faja abdominal o en tu suelo pélvico tienes que empezar haciendo ese entrenamiento antes de introducir cualquier otra actividad sino es más probable que tengas problemas relacionados con pérdidas de orina, relaciones sexuales y dolores de espaldas asociadas a esta falta de faja abdominal y a esta falta de sostén y de recuperación de tus tejidos. Espero que esta clase os haya sido de ayuda y por lo menos os haya desvelado algunos secretitos o algunas dudas que tengáis en relación a qué pasa justo después del parto. Déjame en comentarios cualquier duda que tengas en relación al posparto, al embarazo, al ejercicio estaré encantada de contestarte. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, suscríbete a mi canal para seguir viendo vídeos de este estilo y recuerda si quieres una guía de trabajo posparto adaptada a tus necesidades te invito a mi programa de pilates posparto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso enorme.